Empezamos. Muy buenas tardes, estudiantes de TQ4022. Vamos a hablar hoy un poco de la teoría del proyecto número 4, que se marca, ¿verdad?, desde un concepto, déjame ir escribiendo acá, que tenemos un tanque. Básicamente, el tanque es el equivalente a lo que es una paila de 5 balones, ¿verdad?, una paila de pintura típica. Se vería como algo como lo que estoy dibujando y que va a tener un orificio por aquí, pequeño orificio, donde él va a descargar a otro tanque. ¿Ves? Y esto es lo que va a estar ocurriendo. Si usted tuviera todo el equipo del mundo, ¿verdad?, que incluye una bomba, pues lo ideal sería que usted tuviera acá una bomba dentro del tanque o fuera, puede ser fuera, ¿verdad?, un tipo de bomba donde este líquido entra aquí a la bomba y la bomba lo impulsa nuevamente hacia el primer tanque, ¿verdad? Y yo puedo cambiar porque en este tanque tengo, voy a tener un LI, un sensor de nivel que se va a comunicar a una computadora, que es el Arduino, y en el Arduino yo le puedo poner un setpoint al tanque y el tanque, perdón, y el controlador hacer los ajustes necesarios sobre la bomba. Esta bomba es DC, pero bueno, yo la voy a poner así como que esto llega aquí, y yo ajusto los RPM de la bomba. No voy a poner el BFD, porque el BFD es para bombas que trabajan con corriente AC, Alternate Current. Esta bomba que estoy diseñando acá es una bomba de 12 voltios, así que en esencia sí le voy a alterar la corriente. Eventualmente tiene que haber una forma donde yo controle los RPM de la bomba para más flujo o menos flujo. Si le llega cero corriente a la bomba, pues la bomba no va a funcionar, va a estar apagada, por lo tanto no va a haber flujo de entrada sobre el tanque, porque en esencia este flujo que viene por aquí es lo que es típicamente Q1, Q1 entrando. Y este que sale por aquí por gravedad es lo que conocemos como el flujo Q2, ¿verdad? El tanque tiene unas propiedades, ¿verdad? Déjame dibujarlo de esta manera mejor. El tanque tiene un diámetro que dependiendo del tipo de paila que usted tenga, ¿verdad? Usualmente es un poquito más angosta acá abajo y un poquito más ancha en la parte alta. La diferencia es poca. Usted puede hacer un mejor esfuerzo y decir, bueno, ver cómo el radio o el diámetro de esta paila cambia con altura y eso también ponerlo en nuestra ecuación diferencial y le va a dar un mejor resultado. Pero por ahora la presunción es que nuestro reactor o nuestro tanque tiene un diámetro constante, lo cual implicaría que el área del tanque es constante porque el diámetro del tanque es constante. Cosa que no es cierto, ¿verdad? Más o menos es una presunción que tiene, verdad, un error porque realmente en realidad y exagerando un poquito, el tanque se ve más o menos así. Se ve como esta manera, ¿verdad? Angosto en la parte de abajo y un poquito ancho en la parte de arriba, ¿verdad? Hay una diferencia que tiene que ver obviamente con la altura del tanque. Si la altura es cero, pues yo tengo un diámetro en particular del tanque, un diámetro X, por decir un número, ¿verdad? Un diámetro, vamos a ponerle aquí de 10 centímetros, 10, bueno, vamos a ponerlo en centímetros que serían, qué sé yo, por decir un número, 25 centímetros. Pero que cuando la altura, el tanque está al máximo, estos tanques usualmente miden 16 pulgadas y usualmente hay unos que son bien altos, ¿verdad? Autosombes, el de unos tanques de estos bien altos, que exceden, ¿verdad? Este, el número que yo estoy escribiendo acá de 40 centímetros, cuando H es 40, el diámetro de C, el diámetro del, aquí estoy escribiendo del orificio, déjame cambiar esto aquí que confunde a la gente, el diámetro del tanque, perdón, el diámetro del tanque. Acá, pues puede ser como unos 30 centímetros, ¿verdad? Y ese es el cambio que hay, que usted puede decir, bueno, pues vamos a tomar un diámetro constante de aproximadamente 28.5, me parece bien, ¿sabe? Es una presunción que usted trabaja con él, ¿verdad? Esto es un concepto de lo que estamos haciendo. O sea que, en esencia, si yo fuera a hacer mi experimento en el Arduino, el Arduino estaría leyendo el nivel, el LI, ¿y con qué lee el LI? Con el sensor de ultrasonido, el sensor de ultrasonido, obviamente hay que localizarlo en la parte alta del tanque, en algún sitio por acá, donde el sensor, el sensor de ultrasonido emite una onda que eventualmente rebota contra el nivel donde se encuentra el tanque y ese rebote eventualmente se mide y entonces el sensor le envía una señal al Arduino y le dice exactamente, por decirlo así, ¿verdad? Y que hace unos cálculos matemáticos que dependen de la velocidad del sonido, eventualmente esos cálculos matemáticos le dicen al programa del Arduino, porque el Arduino está corriendo un programa de control de proceso, y le dice que el nivel se encuentra a tal, en tal punto, ¿verdad? Después de unas correcciones, porque acuérdense que el sensor, este sensor está midiendo este nivel, por ejemplo, si el tanque estuviera vacío, vacío, perdón, pues el sensor mide la distancia desde donde el sensor empieza a medir, que es alrededor de dos centímetros después del sensor, hacia acá. Usted tiene una distancia, lo que yo llamo como la distancia, ¿verdad? Que no cuenta, es solamente para despegar el sensor suficientemente lejos del agua, porque si el sensor cae al agua, pues se daña. Usted tiene que tenerlo localizado de una forma correcta, que nunca se caiga al agua, pero aquí hay una distancia, ¿verdad? Desde la distancia máxima. O sea que hay unas correcciones que son inherentes, que yo lo llamo calibración. No es que usted esté calibrando el sensor, porque el sensor utiliza el concepto de velocidad del sonido, y la velocidad del sonido es como es. Eso nadie lo puede, ¿verdad? Es como sea ese día, depende de la humedad, depende de unos factores, unos parámetros de temperatura, pero ese día es como es. Punto. Así que, desde el punto de vista de calibración del sensor, ninguna calibración. Ahora, desde el punto de vista de manejo contra el tanque, pues sí va a haber unas calibraciones que son importantes de tomar en cuenta, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si el sensor yo lo pongo a una distancia prudente de unas 25 centímetros, por decir un número, déjame hacerlo aquí más grande, para que tengamos esta parte del sensor clara, a lo que yo me refiero con calibración. Cuando el sensor emite su onda, ¿verdad? Y digamos que aquí está la paila del tanque, ¿verdad? Que estamos midiendo su altura. Digamos que la altura del tanque está aquí. La máxima altura del tanque, desde cero hasta la parte más alta del tanque, son como unos 40 centímetros. O sea, que si usted localizó el sensor, digamos, a unos 15 centímetros de la parte más alta, pues usted tiene entonces alrededor cuando el tanque, digamos que el tanque está vacío, para que usted tenga claro esto, digamos que el tanque está vacío. El sensor va a calcular eventualmente una distancia, que es la suma de estas dos. Hasta acá abajo, pues sería el tanque, sería 40 y 15. O sea que, bueno, estamos aquí. Y la pregunta que se cae de la mata es, ¿cuál es la relación entre el sensor del Arduino, en este caso, nuestro ultrasonido, que es un sensor que emite un eco, o sea, emite una señal y recibimos su eco, ¿verdad? Y él lo que hace es detectar la distancia de donde rebota la señal, ¿verdad? Y en ese sentido yo pregunto, por ejemplo, si el sensor está leyendo, si usted nota aquí, que el sensor está localizado 15 centímetros por encima de la parte más alta del tanque. Pero el tanque, por su diseño, ¿verdad? Tiene una altura de 40 centímetros, desde 0 hasta 40. El sensor está localizado a 15 centímetros solamente porque queremos cuidarlo, ¿verdad? No queremos que esté muy cerca del agua. Y de hecho, si lo puede poner un poquito más lejos, mejor. Pero siempre con cuidado, ¿verdad? Que el sensor nunca caiga el agua. Así que la pregunta que tengo para cualquiera que me la quiera contestar es, ¿qué pasa si el sensor lee 55 centímetros? ¿Qué significa eso con respecto al nivel del tanque? Escucho. ¿Qué significa eso? Alguien que me diga. El tanque está vacío. El tanque está vacío. Amén. Eso es así, que el tanque está vacío porque está recibiendo, ¿verdad? El eco a una distancia mucho mayor, lo cual implica que el tanque, o sea, no hay nada que rebote la onda que emitió el ultrasonido hasta que no toque el fondo del tanque. Y ahí entonces rebota. Pero sabemos que el sensor está leyendo una distancia absoluta de dónde está localizado el objeto que hace que la señal de sonido rebote. Por lo tanto, sabemos que cuando el sensor lee a 55, realmente el nivel del tanque está vacío. Por el contrario, si recibo una señal de 15 centímetros, ¿verdad? Quiere decir que el nivel del líquido, ¿dónde se encuentra? ¿Qué significa? Es como es. Son 340 metros por segundo. Y eso es como es. O sea, eso depende obviamente de la humedad y de la temperatura, pero en promedio alrededor de 340 metros por segundo. O sea, que el ultrasonido, no hay nada que yo le pueda decir, déjame calibrarle algo. No. Ahora, aquí viene el detalle. Como yo estoy usando el ultrasonido, este sensor del Arduino para saber la altura de mi tanque, yo voy a utilizar esta otra correlación. Lo cual implica que a cualquier altura que me lea el sensor entre 55 y 15, siendo 15 el máximo, o sea, el mínimo que puede leer el sensor para este 0, ¿verdad? Para esta forma que yo monté mi equipo, pues para cualquier valor que se lea entre 55 y 15, digamos que este es el valor del sensor, yo voy a poner la palabra aquí. Esto lo lee el sensor. ¿Qué se supone que vaya a este lado? ¿Verdad? ¿Qué lectura que el sensor lee un número? Por ejemplo, si el sensor lee 30 centímetros, ¿qué significa eso con respecto a la altura del tanque? Para contestar eso, pues obviamente tenemos que interpolar, vamos a interpolar, porque la interpolación nos diría que el signo de interrogación menos 0 entre 40 menos 0 tiene que ser igual a lo que lee el sensor menos 55 entre 15 menos 55, ¿verdad? Oiga, estoy usando 15, o sea, estoy usando 15 aquí y el 55 porque estoy diciendo, ¿verdad? Que yo puse mi sensor a una distancia de 15 centímetros por encima del nivel máximo del tanque. Si usted lo quiere poner más lejos, pues los números cambian. Si usted lo quiere poner a 20 o a 25, pues los números van a cambiar. Yo puse 15 centímetros que me parece que es poquito. 15 centímetros, déjame ver, 15 centímetros serían como unas 6 a 7 pulgadas. Me parece que está muy cerca. Debería ser más grande. Nada, esto es un ejemplo. Debería ser más alto. Yo considero que el sensor debe estar por encima del tanque como 12 pulgadas. 12 por 2, básicamente mal tasado. Estamos hablando de 24. En principio, yo te diría casi como unos 30 centímetros. En vez de aquí poner 15, yo pondría 30. Pondría el sensor lo suficientemente lejos del agua que no pase nada raro. Si algo salpica, nunca me moja el sensor. ¿Ok? El tanque es como es. Y el tanque eso está diseñado y yo no puedo hacer nada. El tanque tiene su altura como es. O sea, yo puse aquí de 0 a 40 pensando que el tanque tiene entre el fondo y el tope una distancia como de las 16 pulgadas. Que si usted multiplica 16 por 2.54, le debe dar alrededor de 40. Y el tanque vino como vino. O sea, eso no se va ahora. La distancia total, para que yo pueda entender el concepto, esta distancia total significa que el tanque está vacío. ¿Ve? Y si el tanque está lleno, significa que yo tengo, la distancia que está leyendo el sensor es la distancia entre el sensor y el tope del tanque. Oiga, usted puede calibrar al final del día esto bastante bonito. Usted pone el sensor donde lo quiera poner. Lo puso. Y luego va y lee lo que está leyendo el arduino. Y si el arduino dice, cuando el tanque está vacío y el arduino lee, por decir un número, 70. Pues ese es mi, o sea, 70. Si el arduino está leyendo 70 centímetros, pues ese es mi 0. Entonces cojo, lleno el tanque de agua hasta arriba y vuelvo a leer con mi, ¿verdad? O puedo leer valores entre medio para más o menos tener una idea y saber una curva. Hacer lo que se conoce, que es lo que yo estaba diciéndole a usted, la famosa curva de calibración. Por ejemplo, usted puede leer la altura de 60 centímetros. Pues entonces, y usted dice, bueno, eso son tantos centímetros en el tanque. Y lee un número aquí, ¿verdad? Número A. Luego, este número sigue bajando. En la medida que la altura del nivel, o sea, en la medida que este nivel sube, pues este número va a ir bajando. El sensor va bajando 70, 60, 50. Y seguirá bajando hasta que llegue a el nivel máximo del tanque. Si usted localizó esta cosa, el sensor, a 30 pulgas, a 30 centímetros por encima del tanque, pues, vale el 30 centímetros. Y usted sabe que entonces, desde el punto de vista de la altura del tanque, el tanque está lleno. Digamos, pues, 40 centímetros. ¿Ves? Porque ese es su tanque. Hay, vuelvo y repito, hay unos tanques, ¿verdad? Este tipo de Paila. Las he visto en autos son bien grandes. Mucho más altas que las de pintura. Que también son interesantes, ¿verdad? Son, tan solo te digo, que no te puedo decir un número final, porque depende de lo que usted tenga, ¿verdad? De su equipo. Bueno, si lo quiere hacer por curva de calibración como esta, donde usted grafica, si usted quiere graficar, ¿verdad? Lo que lee el sensor en el eje de X y lo que lee y lo que significa la altura del tanque, pues, te lo hace. ¿Ves? Que cuando el sensor lee, por ejemplo, 60 o, mira, estoy usando este número aquí, ¿verdad? O este, que es 70. Cuando el sensor lee 70, acá abajo, pues usted tiene 0 aquí. O sea, cuando lee 0, pues yo estoy aquí. Ese es el punto. Entonces, cuando el sensor lee 30, digamos por aquí. Este es el 70 y este es el 30. Pues es la altura máxima, que sería aquí. 40, así que déjame localizarlo por aquí. Y entonces, obviamente, todo debe caer dentro de una línea recta, así. Esa es la calibración, ¿verdad? Esa es la calibración del sensor que se está moviendo entre 30 y 60. Si lee 30, porque usted localizó el sensor en el tope del tanque a unos 30 centímetros, pues le vale este punto. Ahora, cualquier cosa que lea el sensor, pues tiene que ver con su curva de calibración o con una interpolación como está aquí, para resolver por el signo de interrogación. Volvemos otra vez. Todo depende de dónde usted ponga el sensor y, ¿verdad? Y hacer esta pequeña calibración, no del sensor, porque el sensor no hay nada que calibrar. Pregunta de examen. ¿El sensor se calibra? Contestación, no. No se calibra. ¿El tanque se calibra con respecto al sensor? Sí. Sí, pues claro. Pues claro que hay que calibrar con respecto al sensor, porque si no, yo no entiendo qué significa esto. O sea, ¿qué significa 55 centímetros? ¿Qué significa? Hay que verlo desde el punto de vista del tanque, ¿ok? Para hacer entonces sentido a lo que estamos haciendo. Bueno, aclarado ese misterio del sensor, regresamos un poquito a la teoría de vaciado de un tanque, ¿verdad? Por gravedad. Todo el mundo sabe, dentro de la teoría, si tengo una entrada por aquí, un flujo Q1 y una salida, digamos por gravedad, y yo estoy estudiando ese tanque, la dinámica de ese tanque, un tanque que tiene un diámetro, el que sea, ¿verdad? El diámetro de tanque, déjame ponerle aquí, una D. Y un orificio, el que sea, ¿verdad? Dentro de los orificios, yo había comentado que el diámetro del orificio podría ser, podría ser un octavo de pulgada, un cuarto, bueno, antes de llegar a un cuarto, déjame ver, yo diría tres, bueno, no está bien, sí, sí, un cuarto, después de un cuarto de pulgada, podría ser tres dieciséis, o era antes, ¿verdad? Déjame organizar esto aquí, para que quede en, el tres dieciséis va primero, ¿verdad? En el orden de las cosas, tres dieciséis, un cuarto y un medio. Diámetro del orificio, yo creo que un medio es demasiado difícil trabajar, ese tanque se vacía demasiado rápido. Un cuarto hacia abajo, puede ser que usted pueda manejarlo. ¿Cuál diámetro usted va a escoger? Pues no sé. Yo empezaría, de hecho, usted puede hacer muchas cosas, usted puede hacer un orificio de un cuarto, y si a usted no le gusta ese orificio, pues lo tapa con pega y hace otro del que usted quiera. El tanque como tal, no se daña, ¿sabe? Porque usted haga ese pequeño orificio, usted le pone un poquito de epoxi, y el tanque sigue funcionando muy bien para cualquier otra cosa que usted quiera hacer en un futuro. Pero en principio, por aquí estamos. Básicamente, ese sería el diámetro del orificio que estaríamos trabajando para el proyecto, uno de estos tres. Lo que es importante entender es, en la teoría, es que todos sabemos que el nivel del tanque con respecto al tiempo va a ser igual al flujo que entra menos phi a cero 2gh, ¿verdad? Y todo eso dividido entre el área del tanque. Y esa es la ecuación diferencial que estamos trabajando. Si quisiéramos mantener el tanque lleno al máximo, hasta acá arriba, si quisiéramos mantener el tanque lleno, pues entonces, esa condición de estado estacionario de tanque lleno ocurre cuando esto se va a cero. Y ahí resulta que esa condición de tanque lleno, para yo mantener el tanque lleno, yo tengo que tener un flujo aquí, entrando todo el tiempo, porque va a haber un flujo saliendo todo el tiempo. Así que, esa condición de estado estacionario me lleva a esto, a que ese flujo que entra tiene que ser igual a phi a cero 2gh, ¿ves? Y yo con esta ecuación puedo calcular el flujo que necesito, ya sea para transferencias manuales o, en el mejor escenario, con transferencias con bomba. Porque esta bomba tiene que tener la capacidad de, si yo quiero mantener el setpoint acá arriba, tanque lleno, pues esta bomba tiene que tener la capacidad de transferir líquidos de acá abajo, del segundo tanque, hacia arriba, hacia el primer tanque. Y en ese diseño, pues tenemos que utilizar esta ecuación. Ahora, para usar esta ecuación necesitamos unos ciertos parámetros, por ejemplo, como el a cero, que es el área del orificio. Pero para saber el área del orificio, necesitamos saber el diámetro del orificio, ¿verdad? Digamos que por ahora, el diámetro del orificio va a ser un cuarto. Un cuarto es 0.25 de pulgadas. Así que phi, que es la fricción, y esto es estimado. Digamos que la fricción de este tipo de orificio que vamos a hacer con un taladro, ¿verdad? Y un tipo de barreno o broca de un cuarto de pulgada, nos da un tipo de fricción de 0.62, porque es un orificio tipo sharp, ¿verdad? Filoso, como se llama filoso. Así que, y la altura del tanque es a la altura máxima del tanque. Yo quiero mantener a su altura máxima, que son 16 pulgadas, que es básicamente unas 40 centímetros, ¿verdad? Aproximadamente. Multiplique 16 por 2.54, y yo escribe entonces aquí el número exacto. Si me dice el número exacto, yo lo anoto. ¿Cuánto es? 40.64. 40.64 centímetros. Ya con esta información, ya yo puedo entonces calcular cuál debe ser el flujo. Vamos a calcularlo. Vamos a calcular primero el área del orificio. Pues el área del orificio va a ser igual a pi por el diámetro del orificio, que es 0.25, 0.25 está en pulgada. Así que multiplique ese número por 2.54 para llevarlo a centímetros. Todo esto va a estar al cuadrado dividido entre 4. Y esa es el área del orificio. Si alguien me da ese numerito, se lo agradezco. Luego sustituimos todo en esta ecuación, 0.62 por el área del orificio, que me la están calculando por ahí, por 2 por g, o la aceleración gravitacional en unidades de centímetros por segundo cuadrado. Y la h, que dije que es la altura máxima, que es 40.64. Ok, si me calculan el área cero, bueno, vamos. Como nos queda poco tiempo, vamos a hacerlo para el segundo round. A ver cómo nos va. Ajá, estamos aquí de regreso. Luego de que Zoom, ¿verdad?, nos sacó del sistema, entramos nuevamente. Y estábamos hablando de ese flujo que es necesario, Q1, para mantener una altura máxima en el tanque. ¿Y por qué queremos ese flujo? Porque ese es el flujo máximo. Si la altura es la máxima, ese va a ser el flujo más grande que permite, ¿verdad?, aquí, este flujo bien alto, el más alto que podamos, nos va a permitir mantener el tanque a la altura máxima. Bueno, la altura máxima, sabemos que va a ocurrir cuando el tanque esté a punto de desbordarse. Y eso ocurre cuando la altura de su tanque, bueno, si su tanque resulta que es de 16 pulgadas, pues 40.64 centímetros. Si su tanque es más alto, he visto tanque más alto en algunas, ¿verdad?, en algunas tiendas que pueden medir como 20 pulgadas de alto. Se ve extraño. Si ese es el caso, pues tiene otro tanque, ¿verdad? Y tendría entonces la necesidad de otro tipo de bomba. Porque la idea es, si yo pudiera diseñar todo mi sistema a nivel industrial, lo ideal sería que este tanque vacíe en este tanque y esta bomba, según el setpoint que yo le ponga al tanque, pues esta bomba transfiera el líquido correctamente y me lleve el tanque a la altura que yo quiero. Dentro de, ¿verdad?, porque este setpoint, entonces estaría, ese setpoint, el valor del setpoint tendría que estar entre cero o el máximo del tanque. No sé, digamos que el máximo del tanque son las 41 centímetros eso, ¿verdad?, más o menos, aproximadamente. O sea que el setpoint podría ser cualquier valor entre cero y 41 centímetros. Yo le pongo ese setpoint aquí y se supone que esta bomba haga el esfuerzo de transferir este líquido acá, ¿verdad? Y en ese sentido, el programa, el Arduino, estaría controlando el nivel porque estaría controlando las revoluciones de esta bomba, ¿verdad? Pero la bomba debería tener también la capacidad de mantenerme el tanque lleno. Y para mantener el tanque a 41 centímetros, pues desde ahí es que yo estoy sacando el detalle, ¿verdad?, el detalle de qué es mi flujo máximo que necesito para mantener mi tanque lleno si el orificio fuera de un cuarto. ¿Verdad? Porque por eso entonces, no sé si notas que yo te dije que todo lo que estamos haciendo en este diseño es para un orificio de un cuarto, punto 25, con una fricción de punto 62 para un orificio sharp filoso y una altura máxima de 16. Si estos parámetros cambian, si en vez de un cuarto usted cambia el diámetro y lo pone 316 o hace cosas, ¿verdad?, de un octavo o pone lo que usted entienda que quiere poner, pues obviamente el flujo de la bomba cambia. Volvemos otra vez. Si yo estoy haciendo esto, ¿verdad?, si me permiten un segundo, déjame aquí. Ajá. Aquí prendí la cámara en el taller para que usted vea, ¿verdad?, que las cosas, o sea, los números significan mucho. Por ejemplo, en esta teoría que estamos diciendo que el orificio de este tanque de salida es de un cuarto de pulgada, o sea, punto 25, y que necesitamos una bomba para mantener este tanque lleno, necesitamos una bomba con cierta capacidad. Aquí en la teoría dice que es alrededor de 55.44 centímetros cúbicos por segundo. Por ejemplo, muchas de las cosas que ocurren en la industria, ya yo la tengo. La pregunta es, ¿funcionará? Entonces, usted tiene que coger, por ejemplo, esta bomba, es una bomba, ¿verdad?, de pecera. El líquido entraría por aquí porque la parte del, ¿verdad?, el impeller está aquí dentro y el motor eléctrico está acá. Y aquí están los cables, ¿verdad?, que controlarían el motor, el positivo y negativo. Y esta bomba, como tal, necesita unos requirements. Si yo quiero ver los requirements, pues me voy aquí, vamos a ver si se puede ver, más para acá, más para acá, ahí. Sacamos la manga del medio. ¿Qué voltaje necesita esto? ¿Se ve? 12 voltios. 12 voltios. O sea, es así, 12 voltios. Y también te da, dice los watts, los watts dice que son 4.8 watts. Casi el número, ¿verdad? Tengo que acercar un poquito la cámara. Ahí. 4.8 watts, pero también me da otra información. Déjame ver si la puedo enfocar mejor. Ah, ok. Mírame ahora, ayúdame. Mírame si ahora lo ves. Mírame ahí. ¿Ves el flujo? No sé si se ve. 2.40. Sí, 2.40. Mírame la hora, déjame ver. Ahí, 2.40, ¿qué unidad? Litros por hora. 2.40 litros por hora, ok. Eso quiere decir que esta bomba tiene la capacidad de tirar hasta 240 litros por hora cuando no hay fricción de ninguna forma. O sea, ya, ese es el flujo máximo. Vamos a entender lo que significa eso. Déjame abrir esta pantalla bien para entender lo que acabo de decir. Esta pantalla la voy a cerrar. Ok, ahí estamos. Esa bomba en particular, vamos a ver si es, si nos sirve para este concepto. Si usted tuviera una bomba de esa, ¿servirá? Pues vamos a ver. Lo primero que usted debe hacer es trabajar con las unidades. Dice que la bomba, esa bomba, ¿verdad? Tiene una capacidad de un flujo máximo de 240 litros la hora. Esas unidades, obviamente, no se parecen en nada a las que tenemos acá. Así que vamos a cambiar las unidades y decimos, bueno, pues, un litro son mil centímetros cúbicos y una hora son tres mil seiscientos segundos, ¿verdad? Ahora sí, la hora se va con la hora y los litros con los litros y la unidad que terminaría sería centímetros cúbicos por segundo, que es exactamente lo que tengo aquí. Vamos a ver qué número sale de ahí. Si alguien me calcula eso rapidito, tendríamos el flujo máximo si fuéramos a utilizar esta bomba, ¿verdad? ¿Cuánto da eso? 66.6. 66.6 centímetros cúbicos per seco. Tengo la impresión de que esta bomba sí funcionaría para las 16 pulgadas del tanque, siempre y cuando esto sea cierto, ¿verdad? Porque el papel aguanta todo lo que se escribe y no necesariamente, ¿verdad? Eso decía las especificaciones, el label. El label tiene un label, ¿verdad? La bomba tiene un sticker que dice que esa es su especificación. Ahora, mira, esto es bien importante, Aureanely, que entiendas esto. Las bombas centrífugas tienen el siguiente característica. Una cosa es flujo y otra cosa es el cabezal de fricción. Y el cabezal de fricción se escribe usualmente con una letra H mayúscula. Profesor, ¿qué significa eso del cabezal de fricción? Ah, te explico. Este número que estamos leyendo aquí, ese flujo máximo, es cuando no hay fricción, cuando la bomba está tirando a su máxima velocidad, a lo que ella puede. Pues, sin fricción ninguna, ese flujo pues sería 66.6. Rápidamente, que tú pones la bomba a tirar un flujo de una altura X a otra altura. Por ejemplo, yo tengo la bomba aquí y la bomba está recibiendo líquido por aquí. No es lo mismo yo tirar a una altura de tres metros que yo coger la bomba y tirar a una altura de un metro. El flujo en tres metros es casi nada. El flujo a un metro es un valor entre nada y mucho. Porque mucho sería este. Que no estoy... La altura de... El cambio aquí en altura es casi ninguna. Por lo tanto, la bomba me va a tirar al máximo. 66.6. ¿Me entendiste? O sea, que cuando la altura es cero que la bomba no va a tirar a ninguna altura que puede ser flujo máximo. Ahora, si yo pongo la bomba a tirar a la máxima altura y ¿de dónde sale este número, profesor, de los tres metros? Volvemos otra vez al label. Si usted va al label de la bombita... Déjame ver si puedo ir al label de la bomba. Voy a tratar de que usted vea el label. Si la localizo... ¿Qué dice ahí? ¿Dónde dice Hmax? ¿Se ve? Sí, se ve. 300 centímetros. 300 centímetros. Por eso es que el profesor sacó los tres metros. Habría que ver qué capacidad tiene esta bomba cuando estamos a tres metros. Déjame poner otra vez el OneNote para que usted vea lo que estoy diciendo. O sea que probablemente cuando estemos a tres metros aquí la bomba tira a cero. Lo que tira es una gota por decirlo así. O sea, que estas curvas se ven así. Como esa curva, ¿ves? Esta curva es a los watts de la bomba, qué sé yo, alrededor de 4.8 watts. Esa es la curva. O sea que usted va a tener un número de flujo que depende del cabezal. Yo sé que no va a ser este caso. ¿Verdad que no? Este no es el caso de nosotros. No, profesor, ese no es el caso de nosotros porque el caso de nosotros es, si usted se mira aquí, el caso de nosotros es que hay un tanque cayendo en otro. Este tanque tiene una altura. Ya como mínimo, yo tengo que, cuando este tanque cae aquí, dependiendo de dónde está localizado de este segundo tanque, de aquí, de esta salida, acá arriba, hay cierta altura. O sea que yo voy a tener un flujo aquí, pero no necesariamente sea, el flujo máximo va a ser uno más pequeño porque la bomba tiene que ir en contra de este cabezal de altura. Lo que sea esta distancia, probablemente sea, no sé, esta distancia por dos, ¿verdad? O sea, este tanque cayendo en este tanque y el fondo de este tanque subiendo acá, pues yo te podría decir si este tanque mide 16 y este mide 16, pues yo te podría decir que estamos como a a 32 pulgadas, por decir un número, ¿verdad? 32 pulgadas, eso es casi un metro. O sea, 39 pulgadas sería un metro. ¿Me entiendes de dónde salen los números de un diseño correcto de tal manera que usted está tomando todo en consideración para entender si esta bomba tiene la capacidad de llegar acá arriba. Yo te podría decir que lo más seguro, si regreso otra vez a mi curva aquí, yo voy a estar a una altura aquí, si esto es uno, esto es dos, y esto es tres, ¿verdad? Uno, dos y tres, probablemente yo voy a estar aquí alrededor de un metro. ¿Ve? Y para mi diseño, mi diseño, mi flujo no va a ser 66.6, a lo mejor resulta ser 55.4, que como quiere es bueno. ¿Me sigue? O sea, voy a tener un poco menos de flujo por la, ¿por la qué? Por la, el cabezal de altura donde yo estoy devolviendo el líquido, ¿verdad? Estoy devolviéndolo a una altura de un metro. Pues tengo un flujo un poco menor del 66, pero lo suficientemente bueno para mantener el 55.44. Profesor, ¿y cómo yo puedo saber bien, bien, bien esto? Bueno, si usted tuviera una bomba, usted tiene que calibrar la bomba, usted lo que hace es que a diferentes alturas usted mide el flujo de salida, ¿ves? Y usted dibuja esta curva completa y usted va a ver que a tres metros casi ni sale agua, el flujo es casi cero, pero cuando estoy a cero metros de altura, el flujo es el máximo de la bomba, la bomba es contenta, tirando a todo lo que ella puede, pero cuando la pongo a trabajar duro, que tiene que tirar a una altura apreciable de tres metros, pues probablemente el flujo sea menor. Esto, vuelvo y te digo, esto es lo que yo se desprende del label así, ¿verdad? a cien mil pies de altura. ¿Cómo yo sé lo correcto? Pues haciendo el estudio de la bomba del flujo contra altura, estudio flujo contra altura. ¿Que me sirve para mi proyecto? Claro que sí, está dentro de lo que yo esperaría que la bomba hiciera. Puedo hacer entonces un proyecto, ¿verdad? Si yo fuera a hacer mi proyecto con bomba y todo lindo y precioso, pues sería de esta manera, un tanque descargando en otro tanque igual tamaño, por decirlo así, con su bomba, que esta bomba puede ser sumergible, de hecho, la bomba que yo estoy usando, que yo le mostré a usted, es un tipo de bomba sumergible, es un tipo de bomba que lo que se conoce como brushless, no usa escobilla y eso es bueno. Funciona bajo el agua, el motor no se daña por estar bajo el agua. No es como el, o sea, bueno, te puedo hacer la diferencia entre dos motores para que tú veas lo que te estoy hablando. Déjame poner la cámara otra vez, un segundito, aquí este, déjame ver si puedo, este otro motor, si lo puedo localizar, este motor que tengo en mis manos, este motor es con escobilla, este motor tiene escobilla, este motor no es bueno meterlo en el agua porque se va a dañar, ¿ok? Este motor no sirve para el agua, este sí, supuestamente este motor es brushless, déjame ver si está por aquí, lo dice en algún sitio, saca un ideito y creo que ahí está, dice, ahí, ahí, ¿qué dice? ¿Entienden la palabra que dice ahí? Al principio, brushless. Aureanel, ¿la ves? Sí. DC pump, asignación, busca cuál es la diferencia de un brushless motor, porque lo que está hablando ahí es del motor, de un brushless versus uno con escobilla, uno que usa brush. Brush es una escoba, ¿verdad? Pero en el español de Castilla, a lo que se refiere son a unos pedacitos de carbón o metales que conectan al rotor, a lo que gira y están los conceptos que son, que no usan escobilla, que son brushless, por eso la palabra less, que no tienen, versus lo que tienen. Esta bomba no tiene, no tiene y eso es bueno, porque yo puedo coger esta bomba y meterla dentro del agua y no le va a pasar absolutamente nada, ¿verdad? Así que, a ver si hay algún otro detalle por aquí, algún otro label que yo tenga que, ah, mira, dice ahí, alguien le hizo una prueba, no sé, lo que implique esa prueba, dice QC, QC, PASS, o sea, que le hicieron una prueba de calidad, eso es bueno, me gusta cuando veo cosas como esa, ¿verdad? Lo cual implica que alguien le hizo una prueba. Aquí creo que dice esa C y esa E, no sé si es el laboratorio donde, creo que ese es el Underwriter, o sea, hay muchas cosas eléctricas que se le hacen pruebas, eléctricas, y es posible que sea la, no sé, es el Underwriter. Usualmente nosotros usamos mucho el UL, Underwriter Laboratories, para muchas cosas usted la ve UL, UL Approof, ¿verdad? Quiere decir que pasó por ese laboratorio y definitivamente el equipo pues cumple con unas especificaciones de seguridad. Este creo que debe ser CE, no sé si es canadiense y europea, no es UL, pero tiene especificaciones, ¿verdad? De otra área. Pero bueno, nada, este es el motor, una bomba, ¿verdad? Porque tiene la parte, el motor eléctrico está acá, pero la parte de la centrífuga o de la impeller está en esta parte de aquí, el líquido entra por este y sale eventualmente por esta manga, ¿ok? A la altura que usted quiera, ¿verdad? Suficiente con eso, déjame cerrarla acá. Como dijimos, ¿verdad? El flujo máximo va a ser 55.44 centímetros cúbicos per second, flujo máximo, para mantener la altura máxima del tanque. Digamos que esas transferencias que usted, y aquí va a la parte, ¿verdad? Que usted tiene el tanque aquí, este tanque se está vaciando hacia otro tanque, pero que eventualmente usted, ¿verdad? No tiene la bomba para transferir, pero usted quiere hacer este experimento, ¿verdad? Donde el arduino le va a decir la cantidad que usted va a transferir de aquí hacia acá. Y vamos a utilizar un delta T que sea bastante cómodo para hacer eso. Vamos a usar 15 segundos. Por lo tanto, de aquí va a salir un parámetro muy importante que es el volumen máximo de transferencia dentro de los 15 segundos. Ese volumen máximo depende del flujo máximo y del delta T que vamos a usar que es 15 segundos. Así que, si alguien, si multiplicamos estas dos cosas, 15 segundos por 55.44, ¿cuánto da eso? Esos serían los mililitros que usted tiene que transferir de aquí hacia acá como se pueda. Con taza, un vaso, jeringuilla, una olla, ¿verdad? Alguna medida volumétrica que permita que usted transfiera de aquí para el tanque este como usted pueda. ¿Ok? Veo aquí un chat. Me dicen Paola, ¿verdad? Eso es correcto, Paola. 831, y Aureonely también me lo dice, que son 832 aproximadamente mililitros. Oiga, eso es un litro. O sea, básicamente casi un litro. Si estamos transfiriendo al volumen máximo y esto es un cuarto aquí, creo que eso le va a poner un poco de presión a usted porque usted tiene que coger el líquido que está aquí y ponerlo acá a la velocidad dentro de cada 15 segundos usted tiene que hacer, si usted quiere mantener el tanque lleno, totalmente lleno, ¿verdad? Y si yo hago esto de esta forma y yo tengo aquí la altura y este es el tiempo y yo empiezo con el tanque, acuérdese que el tanque va a empezar a bajar. Digamos que a tiempo cero yo tenía 16 pulgadas, o sea, el tanque lleno, 40 centímetros, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que en algún momento el tanque empieza a bajar, pero usted viene ahí y le carga lo que dice aquí 832 mililitros, probablemente el tanque se vaya un poquito por arriba cuando usted hace la carga rápidamente, pero usted espera los 15 segundos eso. Pues ya usted hizo esa primera carga y el tanque empieza a bajar y empieza a bajar y luego acá cuando va para los próximos, aquí sería 15 segundos, aquí entonces entraríamos para 30, usted vuelve a cargar y aquí, ¿verdad? el tanque empieza a bajar y usted vuelve a cargar y se vería de esta forma, ¿verdad? no se va a ver constante porque no es por bomba, son transferencias manuales y se va a ver este sube y baja, el sube tenga cuidado que no desborde el tanque porque me parece que ya los 40, 41, ups, perdí la, ¿ok? ya me parece que los 40 o 41 ya estaba, ¿verdad? así que hay que tener un poquito de cuidado en este sentido, ¿verdad? el máximo porque probablemente cuando le hace la carga de casi el litro este que está pidiendo el sistema desborde el tanque y eso no es, eso no es, ahora, de otra manera, en la medida que el sistema pida menos flujo, o sea, pida, que empiece a controlar, ¿verdad? porque usted está cambiando el set point, si yo cambio el set point al 50%, pues obviamente el flujo va a bajar al 50%, en vez de ser 55 aquí, pues va a ser alrededor de 27 mililitros por segundo y cuando usted pone 27 mililitros por segundo y usted cambia el, y lo multiplica por 15, va a tener entonces el volumen máximo que va a estar cargando el tanque que va a ser obviamente la mitad de 832 que sería alrededor de 400 y un poquito más, ¿verdad? alrededor de 416 mililitros para el 50% y esos 416 pues le van a llevar el tanque probablemente a una altura del 50% del máximo, que sea yo, 20 centímetros aquí y el tanque bajaría siempre y cuando usted tenga los parámetros de control adecuados, ¿cuáles son? bueno, estamos, este sistema como usted puede notar es de los sistemas como discutimos esta mañana en clase que si yo tengo un PB aquí y un CO acá si yo estoy a un estado estacionario aquí digamos que estoy a, no sé, a 50%, pues el tanque va a estar a un valor aquí porque este 50% implica que tengo un flujo establecido en el tanque, por lo tanto el PB en estado estacionario se va a notar, va a llegar a un estado estacionario plausible, ahora, rápidamente que yo hago un cambio hacia arriba o hacia abajo se subo el flujo, el PB va a cambiar y va a ir a otro valor de estado estacionario, ¿ves? si yo regreso este valor del CO a su estado original, el tanque va a regresar eventualmente a su estado original, ¿ves? y esto usted lo va a notar porque este sistema que estamos trabajando, este se autorregula, ¿ves? no era como el de temperatura, el proyecto 3 no se autorregulaba, este sí, este se autorregula, y eso es bueno porque el controlador que vamos a usar acá es P Y vamos a usar un controlador P Y para este proyecto porque como el sistema se autorregula, se nos va a ser fácil trabajar con un controlador de tipo P Y pregunta, ¿cuál va a ser los valores de KC Y Taui? ¡Ah! Bueno, aquí vamos a tener la oportunidad de visualizar eso utilizando el concepto de CoenCum de Open Loop. Usted aprendió esta mañana este concepto de Open Loop. ¿Qué es Open Loop? Bueno, es poner un valor en el CO y ver qué pasa. Es correr dinámica. Eso es todo lo que hace Open Loop es correr dinámica. Este es otro nombre para dinámica. Dinámica te pone un valor ahí y mira a ver qué pasa. ¿Qué pasa con la reacción con el PB? ¿Ok? Para hablar de eso vamos a darle a Zoom su minuto que tiene aquí y entramos otra vez. Nuevamente estamos acá ¿verdad? Para terminar aquí a rontito de este sistema ¿verdad? De un tanque que descarga en otro por gravedad ¿verdad? Este tanque vacía por gravedad pero que tenemos la oportunidad de el líquido que cae en este tanque de cierta manera transferirlo nuevamente acá y con y este flujo que usted lo puede llamar Q ¿verdad? Es un Q de entrada porque este es el Q de salida Q2 sale usted puede de cierta manera controlando este flujo saber la altura del tanque o sea tener una idea de la altura máxima o altura mínima ¿verdad? Y ese es el concepto la ecuación que le atañe a este asunto habíamos quedado que era que el cambio en altura en el tanque es igual al flujo de entrada menos el de salida como el de salida es por gravedad utilizamos esta ecuación que viene de fluidos ¿verdad? Y establecemos que el flujo de salida depende de un factor de fricción del área del orificio y la altura del tanque la raíz de 2GH y todo eso dividido entre el área del tanque presumiendo que el área del tanque es constante y esta es la ecuación diferencial que domina este proceso esa ecuación diferencial es muy importante para lo que vamos a hacer ahora porque en algún momento dado usted va a correr un open loop profesor ¿qué es el open loop? ok vamos a eso open loop es dinámica dinámica usted tiene un tiempo acá usted pone algún valor de Q1 que usted interese el que usted quiera pero un valor de Q1 que esté obviamente que le permita obtener aquí un valor de estado estacionario yo voy a arrancar con el tanque vacío este es el PB que es H y este es el CO yo voy a decir que voy a mantener mi CO a un 25% o sea que voy a tener aquí 25% en el CO ¿qué quiere decir eso? bueno que el tanque se va a empezar a mover para llegar a un estado estacionario va a coger un poco este tanque o sea cuando usted dice 25% en el Q1 usted quiere decir que usted va a estar transfiriendo para acá el equivalente a este flujo de un 25% del máximo y eso le va a empezar a llenar el tanque y el tanque va a llegar a cierta altura que es el estado estacionario este se llama el primer SS1 ok es el primer estado estacionario luego yo voy a hacer un cambio un segundo cambio voy a aumentar mi CO de un 25% voy a aumentar a un 50% usted puede aumentar lo que usted quiera ¿verdad? este es su experimento y usted aumenta pero usted dice ese cambio a este tiempo aquí a un tiempo de cero a algún sitio usted lo hizo pues mira resulta que esto va a cambiar a las millas y le va a llevar a otro estado estacionario porque este sistema ya sabemos que se autorregula ah profesor pero esto se parece a algo que ya yo conozco claro que sí a un tipo de análisis que tiene que ver con parámetros de control este tipo de curva son curvas de open loop curvas de dinámica open loop usted no controla nada usted pone el valor de CO a cierto valor usted dice 25% el tanque está vacío te va a llevar a un estado estacionario el primero luego usted lo cambia a un segundo valor de estado estacionario digamos 50% ah pues entonces te va a llevar a otro estado estacionario y aquí empieza una cosa muy importante que es con estos valores de open loop con estas curvas que usted está diseñando de open loop esto usted va a calcular cuál cuál es la ganancia de este proceso no solamente determina la ganancia determina si es reverse o direct y vamos allá lo primero que vas a hacer aureanelis cuando tú corras tu open loop y esto es puramente esta es la teoría esto se puede hacer experimentalmente pero estoy corriendo puramente con teoría o sea estoy resolviendo esta ecuación dinámica que se yo cada 15 segundos el delta es de 15 segundos ok y estoy corriendo esa teoría voy a notar que voy a obtener la ganancia de este proceso KP que es lo que se conoce como la ganancia hay un video que está corriendo ya que tiene que ver que tiene que ver con esto que estoy hablando ahora mismo la ganancia la ganancia de un proceso es que tan sensitivo es y eso se mide con el delta PV sobre el delta CO ¿cuánto es delta PV? bueno pues dependiendo de donde esté aquí vamos a suponer que el tanque llegó aquí a esta altura a este primer estado estacionario de no sé 10 centímetros por decir algo pero de 10 centímetros cuando yo hice este cambio de 25 a 50 se movió no sé a 30 centímetros esto es un ejemplo pues ya yo tengo el delta PV porque el delta PV es el cambio de los estados estacionarios donde yo estaba y donde terminé como es un delta es final menos inicial porque el PV inicial era en este caso 10 centímetros pero el PV final terminó en 30 centímetros por lo tanto delta PV es 30 el final menos el inicial y eso hay que dividirlo entre el delta CO ¿cuánto es el delta CO? bueno lo mismo el CO final para este proceso era 50 pero el CO inicial era 25 por lo tanto el delta CO es 50 menos 25 así que finalmente tengo 30 menos 10 20 sobre 50 menos 25 25 y 20 sobre 25 da un número obviamente positivo casi 1 ¿cuánto dio eso? 0.8 0.8 y KP tiene unidades ¿cuáles son las unidades de KP? centímetros sobre por ciento esto es un sistema bastante cómodo para controlar porque su su ganancia no es muy sensitivo los sistemas que a mí me causan problemas son esos que tienen una ganancia de 10 para arriba 25 30 40 50 cosas que tienen ganancias así son complicaditos porque ¿qué quiere decir eso? que cambios pequeños en el CO causan grandes cambios en el PV avalanchas yo puedo decir ¿verdad? como en las montañas cuando tienen nieve que usted puede dar una pequeña pisadita y causa un ruido como cuando se parte una madera un pedacito de palo pero ese pequeño eco provoca un deslizamiento de nieve ¿verdad? un delta PV grandísimo ¿verdad? que puede ser un peligro ha matado mucha gente ¿verdad? en esas situaciones así que lo que estoy diciendo es que hay sistemas que son muy sensitivos muy sensitivos quiere decir que pequeños cambios de delta CO causan grandes cambios en el PV en este caso pues no tanto es como de uno a uno ¿verdad? y eso es bueno no es muy grande pues profesor ¿cómo usted hizo esto otra vez? pues corrí la dinámica corrí la dinámica cuando el tiempo era cero desde cero hasta que llegó a estado estacionario luego cambié el valor de CO y volví a correr dinámica usted puede hacerlo de dos maneras diferentes esta es una de ellas que usted a un tiempo decide cambiar el valor de CO es más fácil en Excel empezar otra vez profesor ¿cómo se hace eso? bueno en Excel cuando usted corre dinámica usted corre tiempo y altura a tiempo cero la altura era cero y usted corre esto por aquí para abajo hasta que eventualmente usted corre a infinito tiempo infinito y esto le va a llevar a una altura SS1 ¿verdad? lo va a llevar a ese estado estacionario ¿qué pasa? cuando corra su segundo estado estacionario vuelva a ser una tabla tiempo y H pero ahora a tiempo cero usted va a partir de HSS1 y corra su dinámica con la condición de que este era se corre con el CO inicial que era ¿cuánto? 25% y esta tabla la segunda tabla la va a correr con un CO final de 50% ¿ve? usted corre dos tablas profesor ¿pero por qué dos tablas? porque está aplicando la técnica en principio de mi amiguito Cohen para OpenLU para determinar unos parámetros muy importantes aparte de ya usted determinó el KP pero ahora me hace falta determinar dos parámetros más que son muy importantes que son el tiempo muerto Z y el tiempo de proceso o sea aparte de calcular el KP tiempo muerto y tiempo de proceso vamos a poner aquí tiempo muerto aquí vamos a calcular tiempo de proceso y esto ganancia y vamos a explicar esto un poquito más ganancia es qué tan sensitivo es el sistema a cambios yo cambio un poquito si el sistema cambia mucho pues eso es un problema ¿verdad? porque tiene es muy sensitivo es difícil de controlar esto es como alguien me decía cuando la persona tiene es como así como medio fosforito ¿qué tú entiendes Aurea Nelly cuando se dice que esa persona es como medio fosforito ¿qué se entiende? ¿o qué tú entiendes? de verdad que no sé ¿nunca has oído que alguien le dice esa persona es como medio fosforito ¿verdad? no ¿no? nunca han usado ese término qué bien ¿alguien sabe? pregunto ¿verdad? por si digo ese español de boricua ¿verdad? bien boricua cuando alguien le dice que que alguien es medio fosforito yo nunca lo he escuchado nunca lo he escuchado ¿verdad? debe ser de mis abuelos porque mis abuelos ¿verdad? me decían cuando una persona era media fosforito era que con poco se enciende se prende ¿sabes? tú no le puedes decir nada a esa persona que lo toma muy personal tú le puedes decir mira tiene los zapatos sucios te los puedes limpiar un poquito ah pero que tú estás diciendo que yo soy este un marrano ¿qué es? ¿sabes? lo tomas a un nivel y uno dice pero mira era por tu bien ¿verdad? que tiene los zapatos sucios límpialos un poquito no sé si me no sé ¿ustedes usan otro término? ayúdame a entender ¿qué término usan? de mecha corta ah una persona de mecha corta qué bueno porque exactamente de eso es que se trata un sistema muy sensitivo es un sistema que es así de mecha corta que con poco o sea mecha corta es usted la prendió y no y no pasó un segundo que boom explotó ¿verdad? eso es un sistema de mecha corta una persona también he escuchado personas que dicen que tienen un fusible bajito son de medio de medio de medio de medio miliamperes cuando una persona en términos de electricidad dicen oye este tiene fusible bajo fusible bajo quiere decir que con muy poco boom se enciende ¿verdad? volvemos otra vez sistemas que tienen mucha ganancia son sistemas de mecha corta medio fosforito que son medios tóxicos o tóxicas no sé no sé si tiene femenino o masculino la cosa es que va por ahí ¿no? sistemas de mucha ganancia sistemas con tiempo muerto ¿qué quiere decir el concepto de tiempo muerto? el tiempo muerto el mejor ejemplo es cuando tú le haces un chiste a una persona y tarda más de no sé dos minutos en reírse obviamente el chiste pierde toda la gracia si hay que explicar el chiste mira lo que pasa es que en el chiste lo que tú tienes que hacer es reírte cuando yo diga esta parte Aureanelis ¿te ha pasado eso? que tú dices cuentas una historia que se supone que las personas se rían al momento pero nadie se ríe y tú tienes que contar el chiste no sé digo los chistes mongos ajá como un chiste mongo ¿verdad? pero hay un chiste o sea si el chiste es de tal manera un chiste mongo tiene una categoría se llaman chistes almeja ¿sabes lo que es un chiste almeja? ay no profesor yo no sé dónde usted dice esas palabras pero un chiste almeja que al mes tú te ríes ajá es un chiste mongo por lo tanto se dice que es un chiste almeja yo me estoy riendo ¿verdad? porque hay algunos de ustedes que no lo han captado todavía y yo me quedo wow estos son los que tienen mucho tiempo de delay ¿verdad? mucho tiempo un chiste almeja sobre lo que es almeja exacto al mes usted se ríe o sea si usted tarda tanto en reírse pues se convierte en lo que estoy diciendo que es un chiste almeja ¿verdad? un chiste almeja es un chiste que usted un mes más tarde se ríe tiene mucho tiempo de delay y usted no quiere chistes almeja usted quiere ¿verdad? en estos momentos usted quiere un chiste que usted se pueda reír al momento del chiste ¿no? un mes después bueno así que el tiempo muerto tiene que ver con ese concepto de que yo causo o provoco un cambio en la variable manipulada y quiero ver cuánto tiempo tarda el sistema en reaccionar si el sistema reacciona rápidamente el tiempo muerto es cortito o puede ser casi cero versus versus que yo cambio ahora y el sistema pues se tarda lo que se tarde en reaccionar cinco minutos más tarde diez minutos más tarde esos son los sistemas malos bien malos para controlar los sistemas porque usted se desespera usted de los que dice ay yo hice un cambio y yo quiero ver la reacción ahora pero si usted no la ve usted empieza a aumentar más el cambio y a meter más presión y cuando el sistema reacciona eventualmente no te va a gustar lo que va a salir porque va a ser un reguero porque el sistema lo que va a hacer es que era lento pero cuando reacciona no lo vas a poder detener no te va a gustar es que los sistemas con tiempo muerto son tienen unas situaciones bien interesantes que hay que saber trabajar con ellos tiempo de proceso bueno tiene que ver con la escala de lo que está ocurriendo por ejemplo el aleteo de una mosca es algo que tiene un tiempo de proceso extremadamente cortito desde que la ala baja hasta la parte más baja hasta la parte más alta si decimos que la frecuencia del ala de una mosca ¿cuál es la frecuencia del ala de una mosca? bueno la ala de una mosca se bate 200 veces por segundo o sea que 1 sobre 200 es el tiempo que tarda eventualmente el ala de una mosca de bajar y subir wow eso es no sé usted pero ¿cuánto es ese tiempo? 1 en 200 eso es de segundo la fracción de segundo ¿verdad? ¿Punto qué? ¿Nadie me quiere hacer el cálculo por ahí? 0.005 claro milisegundos esto es segundos por lo tanto estos son 5 milisegundos ese es el tiempo que tarda el aleteo de una mosca entre bajar y subir ¿verdad? así que si yo quiero dibujar el ¿verdad? completamente el movimiento de una mosca yo debería tener un sensor que sea capaz sea 10 veces más rápido que estos 5 milisegundos por lo menos o sea que la velocidad de mi sensor midiendo esos cambios en el aleteo de la mosca debería ser alrededor de 0.005 milisegundos o más rápido ¿verdad? y de ahí salen estos conceptos de la importancia de usted tener claro lo que es el taupe tiempo de proceso porque si yo tengo un tiempo de proceso que es 0.5 milisegundos mi gente a nivel de bueno a nivel de procesos industriales yo nunca nunca he trabajado con cosas que se muevan o sea con ese tiempo tan corto pueden ser algunas reacciones químicas tienen tiempos extremadamente cortitos pero bueno nunca yo he trabajado con ellas tampoco así que tiempos de proceso es más tiempos de proceso típicamente de menos de un segundo yo nunca me preocupo por ello porque realmente no trabajo con nada de eso nuestros procesos son más a nivel industriales tiempos que pueden ser minutos horas sí hay tiempos de proceso que son así ¿verdad? un poquito así que cosas que sean tan pequeñas como menos de un segundo no es el caso así que estos tres parámetros KP que es qué tan sensitivo es el proceso cuál es la reacción cuánto tiempo tarda desde que yo hago el cambio y él reacciona tiempo muerto también se conoce este símbolo se conoce como Z una palabra griega Z y T pues tiempo de proceso del tiempo que tarda desde que está cambiando hasta que eventualmente por lo menos no se dice que el 63% del cambio ya está logrado y eso se mide eso es lo que mide el tau P ese cambio del 63% ¿verdad? que son unos parámetros que cuando usted conoce estos tres parámetros entonces usted puede calcular KC tau I y tau D que son los parámetros de control cuando usted dice que está sintonizando un lazo de control usted está buscando estos parámetros como el sistema es se autorregula el sistema que estamos trabajando se autorregula usted va a tener definido muy claro estas tablas cuando esto va a infinito usted va a tener definido aquí el H S S2 el estado estacionario 2 tengo el primero definido y el segundo muy bien definido pero el segundo la segunda tabla yo la arranqué desde el primer estado estacionario este este que está aquí es un primer estado estacionario que cambia a otro si ¿por qué? porque estoy haciendo lo que se conoce en el concepto de open loop estudiar perturbar la variable manipulada y ver cuál es la reacción del PB que en este caso es H ¿ok? volvemos otra vez vamos a ver por dónde nos estamos quedando o sea ¿qué va a hacer usted? usted va a analizar la ecuación diferencial y va a ir de un estado ¿verdad? va a ir desde cero aquí esto no es un estado estacionario el tanque vacío pues no es ningún estado estacionario porque yo tengo un valor de C o impuesto yo le impongo al tiempo cero le impuse un valor de 25% a la variable manipulada eso va a causar que el nivel aumente y me va a llevar a un estado estacionario HSS1 cuando el tiempo sea infinito ok luego ¿qué hago? con este valor de estado estacionario en mis tablas de Excel yo empiezo otra segunda tabla pero ahora haciendo un cambio en el SEO que estaba en 25 lo subí a 50 ah pues eso va a causar otro estado estacionario y ahora tengo dos estados estacionarios ¿ve? ¿qué pasa? ¿cuánto es el delta PB? ah pues el delta PB es fácil sería HSS2 menos HSS1 y si estoy calculando la ganancia ah pues es fácil si estás calculando la ganancia que esto es KP pues coge esos valores y los divides entre el SEO final que era 50 menos el SEO inicial que era 25 ¿ve? y ahí estoy si yo supiera este valor y me lo dan a veces me lo dan a veces yo he notado hay lecturas que usted le dice este sistema partió de un estado estacionario inicial que la altura del tanque era tanto cuando el flujo era tanto pues yo no necesito esto porque me lo están dando me lo dijeron por ejemplo me dicen a tiempo cero el sistema partió de un valor HSS por decir un número de 10 centímetros cuando el COSS era no sé 25 pues ya me dieron todo por lo menos me dieron de donde arrancó el sistema y ahora me están diciendo que van a a usar un cambio y el cambio es que el CO nuevo el CO final se va a mover a 50 pues me están diciendo cuando yo veo esta información así de esta forma me están diciendo que vamos a estudiar desde aquí que esto es 10 centímetros ¿verdad? digamos que este es el el CO y este es el PB que el CO originalmente estaba en 25% estaba aquí y que el PB era 10 centímetros pero y eso es a tiempo cero pero que ahora cambiaron a 50 así que rápidamente aquí hicieron esto cambiaron de aquí a aquí al mismo tiempo cero aquí y aquí tienes el 50 ¿ves? y eso pues va a causar que esto haga así por ejemplo suba y alcance un estado estacionario que como este es el primero pues este se convierte en el HSS se convierte en mi segundo estado estacionario y ya con una curva como esta yo puedo trabajar los tres parámetros que necesito que es KP Z y Tau P pero para eso entraremos en la próxima sección nuevamente estamos aquí para esta tercera creo que la tercera sección te comento nos quedamos ¿verdad? cuando usted corre la dinámica de estos procesos usted puede arrancar de un estado estacionario bien conocido usted conoce que ese es el estado estacionario porque usted arrancó con un CO en un estado estacionario este estado estacionario en el CO provoca este estado estacionario en el PB si yo tengo el CO a un valor dado ¿verdad? el que sea pues el sistema está aquí estoy hablando de una tabla típica de Excel de unas curvas que se genera en Excel con la teoría y usted tiene un valor aquí el que sea a tiempo cero el CO es tanto y el PB es tanto y si usted resuelve con este CO va a encontrar que este PB es un estado estacionario es un valor ASS digamos que por decir un número que esto era 20% y provoca una altura en el tanque de digamos 20 centímetros pero ¿qué pasa? usted y aquí va la parte que es importante usted provoca un cambio en el CO ¿verdad? como esta es la segunda tabla de Excel yo subo este valor no sé lo subí a 40% y eso provoca un cambio y eventualmente usted va a notar que de mi primer estado estacionario él se mueve a un segundo estado estacionario perfecto y ahora viene la parte interesante como este es un estado estacionario que yo conozco y este es el segundo este valor aquí sería mi segundo estado estacionario llámalo HSS2 porque este que está aquí es HSS1 ¿verdad? yo te puedo calcular fácilmente la ganancia de este proceso aquí no hay nada esto es un no brainer como dicen para calcular el KP porque el KP profe es bien fácil el delta PB sobre delta CO que es igual si hago estos números aquí digo que este por decir algo este es 40 pues entonces tengo 40 menos 20 entre donde estaba aquí que es 40 menos 20 resultó ser la misma cosa no importa resultó ser que 40 menos 20 me da 20 y este me da 20 así que esto es 1 que esta ganancia de este proceso es un centímetro por cambio en la variable manipulada ese es el KP no pare mucho ya estamos ahí ese es el KP de mi proceso ahora viene profesor ¿cómo calculo el tiempo muerto y cómo calculo el tiempo de proceso? ok este proceso cambia súper rápido los cambios en nivel no son como en temperatura o sea cuando yo manipulo el CO en temperatura usted notaba que cuando yo cambio el CO esto tardaba un rato en cambiar en temperatura pero en altura va en nivel usted nota que esto cambia rápido la pregunta es eso y te explico hay una gran diferencia y esta es una de las preguntas que alguien me hizo en un video que ¿cómo yo puedo diferenciar una cosa de la otra? y aquí voy digamos que yo aquí cambié yo estaba en este valor y llegué a este nuevo ¿verdad? yo estaba en este inicialmente que es lo que estoy haciendo acá arriba ¿verdad? yo estaba aquí en el PB yo estaba un valor ok y aquí cambié aquí de un valor que estaba digamos 10 subía 20% y el PB se cogió un ratito y después hizo el cambio ah ya veo y esto es lo que yo te digo que este es un sistema que que tiene un tiempo de delay en reaccionar porque el cambio yo lo hice a tiempo cero pero él no reaccionó a tiempo cero mira como se quedó igualito como que aquí no pasó nada y viene a reaccionar después ¿cómo yo calculo el delay aquí bien fácil? el delay se calcula buscando la pendiente más alta ¿verdad? el slope aquí de esta línea de reacción es como si yo cogiera esta línea de reacción y hago unas líneas aquí por ejemplo esta línea esta línea son horizontales pues este es el primer estado estacionario ¿verdad? que estamos hablando y este sería el segundo ¿verdad? o sea el cómputo de KP no cambia el KP es lo mismo es delta PB sobre delta CO o sea que si este valor aquí es por decir algo era 20 y acá subió a 40 el KP ahora ¿qué pasa con el tiempo muerto? pues aquí tenemos un problema porque este sistema sí muestra tiempo muerto yo hago el cambio aquí a tiempo cero y él se tardó todo esto en reaccionar en decirme el cambio la pregunta es ¿dónde termina esto aquí? pues mira hay una técnica que se llama la máxima pendiente yo tiro unas líneas aquí cortitas y miro cuál tiene la pendiente más grande pues mira la pendiente más grande parece que son estas dos estas dos porque esta está empezando pues estas dos tienen la pendiente más alta pues yo voy a tirar una línea una línea tangencial a esas pendientes ¿ves? y con esta horizontal donde se intersecten aquí pues este valor el tiempo que tarda de aquí a aquí es lo que se conoce como el tiempo muerto zeta digamos que este cero y esto fue de cinco minutos por decir algo pues el tiempo muerto de este sistema es cinco minutos KP bueno KP sigue siendo delta P o sea sería 40 menos 20 que es 20 sobre 20 menos 10 que en este caso sería 10 me corrijo lo que dije ahorita porque si puse este 20 y este estaba en 10 pues entonces este sistema tiene una ganancia de 2 ¿ves? el tiempo muerto fácil lo saco de la gráfica 5 5 minutos ¿ves? ¿por qué? porque este sistema tiene tiempo muerto yo lo veo se ve este sistema es rápido detectar el tiempo muerto porque usted lo va a ver pero hay sistemas que usted no se ve reaccionan súper rápido ¡ah! eso cae en otra liga todavía de la liga de los que se autorregulan pero es otra cosa por ejemplo vuelvo otra vez al mismo dibujo estoy aquí este tiempo acá estoy aquí que se yo a 10% voy a hacer el mismo ejemplo y subo a 20% de 10 subo a 20 y el sistema estaba aquí en 20 sí en 20 pero mira lo que hace rápidamente reacciona y llega a otro valor de estado estacionario este acá que es el mismo que este 40 arrancó aquí de 20 pero ¿qué tiempo desde que yo hice el cambio? fíjate que yo hice el cambio aquí introduje el cambio a tiempo cero yo subí bien rápido y aquí aquí pero el sistema reaccionó a las millas ya empezó a cambiar o sea no no tengo un tiempo muerto aparente eso es un problema causa me cambia el proceso de cómo yo voy a analizar este caso y lo voy a explicar ahora cómo yo analizo un caso como este cuando no hay tiempo muerto aparente no hay pues hay que ponerle tiempo muerto porque si no las ecuaciones de Cohen-Kuhn no funcionan yo necesito calcular un tiempo muerto aquí y vamos a ver cómo calculamos ese tiempo muerto si la curva reacciona rápidamente como la que estoy mostrando aquí usted no puede usar la técnica de tangente esta técnica que usé aquí aureanelis para calcular el tiempo muerto es la técnica de la mayor tangente del valor de la pendiente más alta en la curva y eso tiene entonces una línea tangencial para localizar el tiempo muerto con respecto a la línea horizontal a la primera al primer estado estacionario ok yo hice el cambio aquí a tiempo cero y el tiempo que se tardó en reaccionar fue cinco minutos por decir algo pues reaccionó a los cinco minutos ese es el tiempo muerto de este proceso ahora este es diferente este tengo que usar otra técnica no puedo usar la técnica de la tangente o la técnica de la tangente tengo que usar otro concepto que tiene que ver cuánto ha cambiado el PB a 28% del cambio total profesor no entendí nada ok vamos a hacerlo cuál es el PB a 28% y vas a entender ya el mismo por qué ese PB del 28% va a ser igual al PB inicial más delta PB por 0.28 vamos a calcular ese PB de 28% porque con el PB de 28% vamos a calcular el tiempo muerto ya mismito vas a ver cuánto es PB inicial cuánto era bueno este PB arrancó aquí dice que arrancó a 20 ah pues es 20 más cuánto es el delta PB profe dice que el delta PB es final menos inicial 40 menos 20 pues es 20 por 0.28 si alguien me calcula eso y me dice el valor se lo voy a agradecer cuánto da eso 25.6 25.6 ese 25 yo lo localizo aquí lo voy a localizar vamos a suponer que esto es de 40 20 este sería 30 y este sería 25 aquí más o menos oye más o menos estamos aquí mira Aureanelis este valor que está aquí este es tau de 28 el tiempo muerto es la diferencia de donde localizas el tau de 28 contra donde hiciste el cambio como el cambio lo dice a 0 tiempo esta diferencia Aureanelis es el tiempo muerto para cuando las cosas cambian bien rápido vas a usar vas a usar este valor ese es el tiempo muerto Z va a ser igual a T de 28 menos T 0 que es T 0 donde hiciste el cambio vamos a suponer que este valor aquí es un minuto de un minuto por decir algo no sé un minuto pues Z va a ser un minuto menos donde introduciste el cambio donde se introdujo el cambio bueno aquí se dice que a 0 pues sería aquí 1 menos 0 un minuto y ese es el tiempo muerto que tienes en este proceso ves que es como se calcula que es muy diferente a cuando lo haces con la línea tangente línea tangente usa este concepto aquí pero cuando no lo tienes definido porque la curva de reacción es casi instantánea con el cambio yo introduje un cambio aquí en el CO y el PV rápidamente reaccionó esto es lo que te va a pasar esto es esto que está aquí es lo que te va a pasar cuando trabajes con las ecuaciones con esta ecuación diferencial con esta de H de T es igual a Q1 menos phi A0 2GH entre AT te va a pasar esto va a reaccionar súper rápido y te va a dar trabajo calcular el tiempo muerto así que va a usar la técnica del 28% el PV del 28% para localizar el tiempo muerto en la curva ¿cómo hago eso profe? bueno pues usted tiene una tabla usted tiene una tabla puede hacerlo con gráfica pero mejor la tabla usted tiene la tabla que dice tiempo y dice el PV que en este caso es H pues usted tiene que a tiempo 0 usted tenía usted arrancó de un 20% y usted siguió por aquí por el tiempo este es el tiempo usted sigue por el tiempo aquí y aquí sigue el PV usted va a buscar el PV de 25.6 cuando lo encuentre corresponde a este tiempo ese es el tiempo de 28% tengo aquí alguien me está escribiendo algo en el chat ¿cómo yo sé qué por ciento utilizar en la fórmula PV28? cuando te hablas del por ciento estás hablando del 28% porque eso es un método estamos hablando del método del 28% ¿cuándo yo uso el método del 28%? cuando el sistema no tiene un estado no tiene un delay aparente cuando yo no le puedo visualizar su tiempo muerto lo hago así claro este asunto del 28% ¿de dónde sale? sale del concepto cuando yo no puedo visualizar esto porque esto yo lo visualizo yo veo el delay yo cambio aquí y el sistema se tarda un montón en reaccionar pero entonces uso el sistema de las líneas tangentes ¿ok? tengo otra pregunta por acá déjame ver qué dicen ok muy bien que bueno así me gusta así que la idea es esa ¿no? que si el sistema es rápido en responderte pues vas a usar el tiempo muerto que te da esta ecuación perfecto ya tengo el tiempo muerto ven acá profesor pero usted habló de otra cosa usted habló también de del tiempo del proceso ah vamos a hablar del tiempo del proceso tiempo de proceso seguimos con lo que yo entiendo que le va a pasar a usted ¿verdad? para que su proceso es rápido reacciona rápido estamos aquí este es el tiempo este es el CO y aquí está el PB y que yo estoy a un CO de 10% y cambié a no sé a 20 cambié a 20 rápidamente en tiempo 0 pues sistema todo el mundo sabe que si arranqué de un valor que es el estado estacionario a 10% digamos que este era 20 y este sistema reacciona súper rápido eventualmente para llevarme al nuevo estado estacionario que era 40 oiga estos son números inventados ¿verdad? yo no sé eso depende de muchas cosas de todos los parámetros que hemos hablado diámetro del orificio el qué sé yo así que nada aquí estoy así que yo mantengo el sistema a ese 20% y el sistema me va a llevar a un estado estacionario nuevo ese de 40% ¿qué pasa después? bueno ya sabes cómo calcular el tiempo muerto ya lo voy a poner por aquí calculé por aquí este punto aquí es el PB de 28% ahora voy a buscar otro PB que es bien importante con este PB del 28 yo localicé si te fijas aquí localicé el T de 28 y el T de 28 la diferencia de este contra 0 puede ser el tiempo muerto pero ahora voy a localizar otro PB que es bien importante como esto es una ecuación diferencial ¿verdad? de primer orden eventualmente se utiliza un concepto que es búscame cuál es el PB a 63% ese PB de 63% va a ser igual al PB inicial más delta PB por 0.63 ¿por qué estamos haciendo esta parte aquí? porque estamos buscando una cosa que se llama taupe ya mismo vamos a encontrar el taupe ya mismito pero empezamos localizando el 63% y esta historia es larga porque 63% pero solamente te voy a decir que tiene que ver con la ecuación diferencial de primer orden que esta ecuación diferencial su contestación cierta manera sigue cosas como de primer orden que son bastante común en procesos químicos industriales así que vamos a usar el PB el PB de 63% para localizar eventualmente lo que estoy buscando que es el tau de 63% o el tiempo de 63% o sea estoy buscando en principio una cosa que esté de 63% y sabes que que taupe es básicamente es 1.5 mira lo que vas a poner aquí taupe es 1.5 la diferencia de T de 63% menos menos el T de 28 ahí está la fórmula taupe es ese valores que están ahí y ya mismo vamos a trabajar con ellos primero vamos a localizar el PB de 63% va a ser igual al PB inicial bueno yo dije que el PB inicial ¿cuánto era? 20 más ¿cuánto es delta PB? bueno delta PB es 40 menos 20 pues 20 por .63 si alguien me dice ese valor se lo agradezco 32.6 ¿cuánto? 32 puntos 32 puntos ahí está centímetros pues yo localizo ese valor en mi curva aquí 28 vamos a suponer que esto acá déjame ver esto es 40% acá arriba 40 y la mitad más o menos 23 aquí está el 30 este es 30 más o menos bueno déjame ver 20 sí más o menos 30 y entonces tengo que llegar hasta 33 más o menos 33 estoy por aquí aquí estoy 33 ya localicé el 33 y ese 33 yo lo voy a bajar para localizar para localizar mi tau de 63 ok estás viendo cómo lo hice una vez yo localizo el tau de 63 vamos a suponer que este era de un minuto un minuto y el tau de 63 digamos que no sé la diferencia entre digo desde 0 hasta acá abajo porque estoy midiendo desde acá abajo hasta acá ese 63 aquí lo localicé como en no sé vamos a ver 10 minutos la pregunta es ¿cuánto es tau p? tau p es la diferencia de estos dos tiempos multiplicado por 1.5 así que tau p es igual a 1.5 10 menos 1 9 por 1.5 ¿cuánto da eso? 13.5 13.5 13.5 minutos ok tengo ya todos los parámetros que me interesan puramente de la teoría fíjate que no he tocado el tanque no he tocado nada esto es lo más elegante que tiene todas estas cosas que usted no está tocando absolutamente en arte es pura teoría ok muy bien eso es muy buen punto Arianelis el 28 es exclusivamente para los sistemas que son súper rápidos que yo necesito calcular el tiempo muerto de cierta manera y el 63 para los sistemas que son que tienen tiempo muerto pues se usa como tú aprendiste en el curso de 40-21 eso no ha cambiado aquí en los sistemas que tienen curva de reacción rápida como este el 63% sigue siendo el mismo concepto excepto que si te fijas hay otra como otra matemática que uso un poquito diferente a cuando los sistemas son como este si el sistema es como este como ese que está ahí lento lento que reacciona lento que tiene un tiempo muerto pues este sistema ya se discutió en clase y es el que está en el video este que estamos hablando ahora es diferente pero porque estoy hablando de este sistema porque te va a tocar porque el sistema reacciona rápido no te va a dar tiempo muerto ninguno y para poderlo calcular vas a tener que usar este concepto del 28% y entonces ahora mismo tenemos 3 parámetros ¿cuáles son los 3 parámetros? bueno tenemos KP KP era 2 yo creo que era 2 KP era 2 porque es 40 menos 20 sobre 10 20 menos 10 40 menos 20 es 20 20 sobre 10 que es la diferencia esto me da 2 así que tengo la ganancia este proceso tiene una ganancia de 2 tiene un tiempo muerto aproximado dije de un minuto eso es aproximado ¿verdad? y dije que el taupe es 13.5 minutos profesor con esos tres parámetros ya yo puedo calcular KC y taui ya yo puedo calcular KC y taui ¿cómo? ah mira lo que vamos a hacer ahora vamos a coger la de Cohen con copy y la voy a poner aquí en OneNote creo que nadie la ve Adriana está muy chiquita ¿verdad? ¿qué tal ahora? y ahora y ahora se ve ahí está tenemos los tres parámetros pura teoría pura teoría pura teoría pero con esos tres parámetros vamos a calcular nuestro KC y nuestro taui ¿ves? ¿qué hago profesor? pues vamos a calcular KC KC va a ser igual a uno sobre KP ah pues uno sobre dos sobre tau ¿cuánto es tau? tau es trece punto cinco sobre tiempo muerto que es uno y eso multiplicado por nueve décimo más z no es que la z z era un minuto dividido entre doce veces de doce que feo que dos recuerda que estoy escribiendo en la vertical en la en la en la surface un poquito complicado doce por tau tau dije que era tiempo de proceso trece punto cinco cierro paréntesis si alguien me calcula ese KC y mientras la H va y viene calcúleme el tiempo del tau i tau i para este proceso es z z es un minuto uno con una corrección aquí la corrección es treinta más tres veces z sobre tau que sería uno sobre tau que sería trece punto cinco dividido todo eso entre nueve más veinte por uno entre trece punto cinco cierro paréntesis y calculo todo eso ahí tengo el tau i y el kc basado obviamente estos valores me los saqué de la manga en el sentido bueno no de la manga de la gráfica verdad pero la gráfica no necesariamente son las correctas porque hay que habría que hacer habría que hacer la corrida actual en el en excel verdad de la ecuación diferencial para sacar los valores correctos tan solo te estoy demostrando el procedimiento finalmente ¿cuánto es kc y cuánto está hoy punto once kc ¿cuánto es? cero punto 6.11 ah 6.11 gracias 6.11 borro aquí 6.11 kc tiene unidades que serían las unidades de kc serían el recíproco de las unidades de kp de hecho kp tiene unidades kp sería centímetro sobre por ciento por lo tanto kc las unidades de kc son por ciento sobre centímetro y taui ¿cuánto da? y dio positivo ¿verdad? ¿qué significará positivo kc ¿verdad? que reverse que reverse claro este sistema es bien reverse todos lo sabemos bien ¿cuánto es taui? vamos a taui 2.88 2.88 minutos ok usualmente este número a mí me gusta usarlo en segundos yo no lo uso mucho en minutos porque no bueno vamos a multiplicarlo por 60 172.8 taui 172.8 ya usted puede ver porque yo uso mucho 10 en el kc y taui uso mucho 300 estos valores son típicos para para sistemas de vaciado típicos del laboratorio de los que usamos en el laboratorio kc 10 y taui 300 puedo aumentar el taui si me ¿verdad? si me es más si la curva no me gusta como me está dando eventualmente la de control pues aumento el taui de tal manera para evitar que integre que la parte de integración tenga mucho peso porque si no tengo los valores correctos cuando voy a hacer ahora closed loop en closed loop yo pongo un set point en closed loop yo pongo un set point en el pb este es el pb pero ahora quiero un valor y vamos a suponer que empecé con el tanque vacío este es tiempo ahora voy una vez yo tengo mis valores de kc y taui lo próximo es hacer el closed loop y ver cómo funciona tanque vacío pues esto probablemente hace así hasta que eventualmente me da mi set point lindo y precioso ve esto y obviamente el co que está aquí como el co empezó cerrado probablemente no había nada si el tanque está vacío probablemente este co era cero cero empecé tanque vacío quiere decir que el co ss es cero tanque está vacío mandó abrir la válvula la válvula abrió y después empezó a auxilar hasta que eventualmente va a llegar a un valor que es equivalente a este a este valor del set point que usted está poniendo ¿verdad? pero va a auxilar si a usted no le gusta esto porque si hizo un overshooting pues tiene que cambiar este valor aquí ponerlo más grande probablemente usted ponga un ajuste empiece a ajustar eso de tal manera que haga así ¿ve? y quede lindo y precioso y aterrice en el set point que usted quiere sin hacer el overshooting pero para eso una vez usted tiene estos valores de la teoría usted puede ajustarlo luego para eventualmente lograr lo que quiere que es un buen control del PB al set point que usted quiere o desea ¿ok? déjame detener acá para ver si entendemos lo que estamos haciendo ok ahora sí ahora estamos en la última última sección creo que estos son como de 5 minutos nada más para presentar la tabla de Excel tenemos el primer estado estacionario fíjate que tengo unos valores aquí más o menos de lo que yo pienso que es el tanque que usted va a trabajar 16 pulgadas que se convierte en un Hmax de tanto aquí estoy usando un tanque de un octavo puede ser de un cuarto puede ser 316 eso nos da un diámetro en centímetro y eventualmente un área de orificio y eventualmente un Qmax un valor de Qmax eventualmente si usa un delta T de 15 segundos quiere decir que son cargas de aproximadamente 207 mililitros casi una tasa ¿verdad? 250 sería una tasa el CO está puesto a 50% eso nos da entonces un QSS de 6.93 y el HS lo calculamos manualmente yo puedo decirte que si el CO está en 50% pues este el HS es 10.16 quiero demostrarlo el tanque mide es de 11 pulgadas de ancho el diámetro por lo tanto es alrededor de 28 para un área de tanque tanto si yo corro esa dinámica pues eventualmente sé que va a dar 10.16 eso es obvio que tiene que dar eso o sea la corro para ver a ver si eventualmente me lleva y si ya va corriendo 9 se tarda un ratito el orificio es pequeño puse el de un octavo y eventualmente me lleva pues a 10 ahí está si usted lo verá por dos horas usted va a ver que el tanque se va a ir vaciando y en aproximadamente dos horas digo perdóname vaciando no llenando porque el tanque empezó vacío mira esta es la primera curva esa esta primera curva este primer estado estacionario realmente a mí no me interesa la curva la hago aquí para que sepas que pues como todo tiene su estado estacionario y aquí está la curva la que me interesa es la segunda curva la segunda ¿por qué? porque a tiempo cero estoy arrancando de ese estado del de 10.16 desde ahí es que estoy arrancando y desde ahí es que voy a generar esta segunda curva esta segunda curva como pueden ver aquí se ocasionó porque yo le hice un cambio al CEO el CEO originalmente estaba en 50 pero yo lo bajé a 30 para mi segunda curva como causé ese cambio pues el tanque bajó nivel que estaba en 10.16 iba a bajar y bajó a mi nuevo cambio a mi nuevo que mi nuevo que profesor mi nuevo estado estacionario o sea que yo puedo poner por aquí por ejemplo para que tú veas vamos a suponer que aquí quiero calcular mi CAP pues mi nuevo CAP para este proceso va a ser igual a la diferencia de final menos inicial este es el final esta altura es la final menos la inicial ¿cuál es la inicial? esta y ese valor lo voy a dividir entre mi CO final menos opa menos mi CO inicial no es la CO inicial este los dos dan negativo quiere decir que el CAP tiene que terminar positivo y ahí está el CAP este es un CAP de este proceso CAP punto 35 positivo con unidades ¿verdad? tiene unidades las unidades del CAP sería centímetro déjame ver centímetro sobre por ciento son serían las unidades de este amiguito déjame hacer un espacio más aquí insert si ahora yo necesito calcular el tiempo muerto es bien fácil porque el tiempo muerto solamente necesito calcular el PB de 68 pues para el PB de 68 pongo aquí digo de 28 perdón PB de 28 PB de 28% va a ser igual al PB inicial ¿de dónde arrancó este tanque inicialmente? de aquí del 10.16 y ahí fue que yo arranqué de ese valor y le sumo la diferencia de el final menos el inicial ¿cuánto es el final? míralo aquí el final es este tres puntos algo menos el inicial que es este y a eso lo voy a multiplicar por punto 28 ah qué bien solamente para localizar ese tiempo muerto tengo que buscar aquí en esta tabla donde ocurre 8.34 voy por aquí 8.34 me pasé 8.34 8.34 aquí está mira estoy tengo que interpolar porque estoy entre estos dos valores o sea estoy entre 4.50 4.65 usted interpole yo no lo voy a hacer el tiempo se acabó pero más o menos eso me da un tiempo muerto de 450 segundos ok o sea el tiempo muerto de este proceso 450 segundos dudas y para lo demás usted lo hace lo próximo que hay que calcular si lo quiero poner aquí lo puedo poner aquí después usted lo busca y le aplica la fórmula y se acabó el problema y aquí puede poner entonces el PB de 63% que básicamente es la misma fórmula esta que está aquí déjame corregir si alguno de los bochinches que pueda tener B16 de hecho debí de ponerle para hacerla más sencilla le vamos a ponerle los dólares a ella y la vida me sonríe porque entonces no tengo que cambiar las cosas porque se quedan igual excepto que obviamente cuando la ahora la ponga acá ¿verdad? pues entonces aquí tengo que cambiarle en vez de .28 le tengo que poner 0.63 y ahí tengo entonces el PB de 63% ¿ves? aquí calculo el PB de 28 y aquí calculo el PB de 63 con estos dos números ya usted tiene todo ya tiene el K tiene el KP ya de hecho ya tenemos el KP aquí ya con este número usted lo puede convertir ¿verdad? yo puse más o menos que era 450 usted lo puede mejorar y si busca el PB de 63 ¿verdad? yo lo puedo buscar aquí que es alrededor de 6.1 déjame ver cuánto daría eso más o menos esto es para 6.1 hay ahora aquí 6.1 aquí 6.1 1290 pues pongo 1290 1290 y ahora pues inserto otra línea más aquí para hacer mi vida fácil y la diferencia 1.5 multiplicado por la diferencia de este amiguito menos este amiguito y ahí tengo el 1260 más o menos este es el tau p ¿ok? tengo tau p tengo el tiempo muerto tengo el kp que es .32 ya con esos tres parámetros usted usa las ecuaciones de Cohen y con pura teoría pura teoría usted va a tener o determina cuáles son los valores de kc y tau i y entonces se va a otra tabla aquí y hace la de control porque esta es puramente dinámica para calcular esos valores con la teoría cuál es kc y cuánto es tau i y una vez que los tenga vengo a otra tabla que hago para la tabla de proceso de control de proceso wow enough is enough as i always said be safe whatever be your final final destination